El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Para abrir juntos un camino, yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestra cita de todos los días, a quienes están ahí puntuales frente a la pantalla. Un saludo muy especial, muy cariñoso. Estamos hoy dispuestos, listos para dar un paso más en este camino de la crianza, de la paternidad, de la maternidad, de la mano de Tejiendo Hogares, paso a paso. Y acompañado por Mónica. Mónica y Mar. Hola Leito, hola a todos. Bienvenidos, aquí estamos, así como dice Leo, para acompañarnos todos los días. Con temas distintos, con temas que abarcan todo este tema de la crianza, de nuestros hijos y sobre todo, que siempre apuntamos como a que sean felices, ¿no? Y que nosotros podamos ser felices siendo padres. Yo siempre digo que no se vale padecer ni la maternidad ni la maternidad. Y eso implica uno angustiarse por cosas que a veces no valen la pena, cosas que no vale la pena dar la pelea por ellas, que se pueden solucionar mucho más fácilmente. Y pues aquí estamos para llenarnos de herramientas para entender cómo hacer eso, cómo no dar la pelea, porque también es fácil. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿y cómo la gano? Pero a veces lo que hay que hacer es no darla. Y aquí estamos. Así es. Hoy con un programa que es sobre todo una invitación a desaprender de tantos prejuicios, a comprender y a aceptar la identidad sexual de nuestros hijos. Cuando pensamos en eso, se nos vienen tantas preguntas a la cabeza. ¿Qué determina su orientación sexual? Eso es genético, eso se aprende, a qué edad se manifiesta. Independiente de cualquier cosa, yo siempre pensamos en algo y es que sea cual sea la identidad de nuestros hijos, la de nuestros hijos, yo creo que finalmente todos los hijos son LGTB, porque son nuestra luz, son genuinos, son bellos, son un tesoro y son importantes. Ahí están LGTB. ¿Sí o no? Me gusta, me gusta. Me gusta esa mirada. Sí, es que hay muchas dudas porque el proceso de aceptación es difícil tanto para ellos como para nosotros como padres y pues evidentemente pasa. No vamos a entrar aquí a debatir ni temas religiosos, ni vamos a tomar una posición a favor y en contra de temas polémicos que tienen que ver con asuntos de diversidad y orientación sexual. Simplemente vamos a ver esto como algo que sucede, que ocurre, que es real, que existe y que a cualquiera de ustedes les puede estar pasando o pueden estar atravesando por un momento difícil que conlleva, por supuesto, esa orientación, esa sexualidad y entender realmente cuál es la postura, tanto para los padres como para los hijos. Un tema que nace además de la inquietud de muchos de nuestros televidentes. Cuento como anécdota que el año pasado se acercó un televidente, lo encontró en algún lugar y me preguntó, ¿qué le digo yo a mi esposa que tenemos un nieto y no le gusta verlo jugar con muñecas porque cree que eso le va a afectar la identidad sexual? Este programa es para resolver de alguna manera, ayudar a comprender esa situación y hacernos esa misma pregunta con nuestros expertos hoy. Pues yo le diría que si juega con muñecas, quizá el día de mañana sea un mejor padre. Yo le dije, déjale un lugar con muñecas y que las trate bien para que cuando crezca trate bien a las mujeres también. Exactamente. Muy bien, así que es un tema complejo, es un tema que causa, por supuesto, muchas angustias, muchos pensamientos, muchas posiciones encontradas, pero como les dije, no queremos generar polémica, ni tomar partido, ni posición, mucho menos religiosa, ni política, ni nada parecido. Es un tema que lo vamos a abordar, como siempre, en Paso a Paso, desde una mirada partiremos de cero para que entendamos de qué estamos hablando. Así que como hay tanto que aprender, comencemos a conectarnos de una vez con este video que narra los momentos a veces difíciles de ser padres, pero que al final pues todo le apunta a que ellos estén bien, a que podamos disfrutar este camino, como les decía ahora, y ya, ya venimos con el desarrollo de hoy, orientación sexual. ¡Gracias! 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 Creo que el mensaje es claro, ser padres simplemente nos hace crecer y querer ser mejores personas para nuestros hijos, y para eso es este programa del día de hoy que vamos a empezar a desarrollar. Recuerden que la línea es 268-6033 para que nos compartan sus inquietudes y sus experiencias. Ahora, nadie dijo que esto era fácil. ¡Para nada! Esta montaña rusa de ser papas es una papas tremenda. ¡Eso es muy fácil! Hágale nadie, nadie ha dicho que esto es fácil. Pero aún así no le medimos con la mejor voluntad, la mejor disposición, las mejores ganas, es un reto todos los días y llenarnos de herramientas, prepararnos para hacerlo de una buena manera es nuestro deber. De una vez, entonces, hoy que hablamos de orientación sexual, démosle paso primero hoy a nuestro experto. Estaba con nosotros Santiago Carvajal, él es abogado y es el encargado de manejar la línea de educación de la Corporación FAUX, que es familiares y amigos unidos por la diversidad sexual y de género. Santiago, un placer tenerte en Paso a Paso, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contextualicemos, contémosle a los televidentes de qué estamos hablando, qué es eso de la orientación sexual, de la diversidad sexual, a qué hace alusión este término. Bueno, la orientación sexual y la identidad de género son dos conceptos que hoy los encontramos en muchas partes, ¿cierto? Hace un año lo veíamos muy fuerte con el tema que se despertó el asunto de Gina, pero exactamente qué son. Entonces, la orientación sexual es una atracción psicoafectiva por otra persona. En ese campo puede ser, si es un hombre y una mujer, lo llamamos heterosexual, si es un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer, lo llamamos homosexual, o si es un hombre que le pueden gustar tanto hombres como mujeres, se le conoce como bisexual. Al menos esas son las tres orientaciones básicas que se nos han enseñado. Porque cada vez, como dijo Leo, ahora sale una... Cada vez se le aumenta una letra más a la sigla LGBTTTTI. Ya va como en TTTTI. Va en muchas siglas porque el asunto de ser humano es un asunto muy complejo, ¿cierto? Muy diverso. Muy diverso, que así intentemos darles nombres, configurarlos. Cada uno de nosotros es un universo completamente diferente. Y de esa manera todos nos vamos a sentir reconocidos, atraídos, identificados, dentro de una escama muy amplia del espectro de la sexualidad en este caso, ¿cierto? Entonces, ese primer aspecto se trata sobre el tema de la orientación sexual. Y de la otra mano está el asunto de la identidad de género, que habla de esas TTTTT de la sigla hoy por hoy. ¿Qué significan las TTTTT? Son personas trans. Son personas que socialmente esperamos que a partir de sus órganos genitales, para ponerlo como alguna manera, se cree una expectativa de ese género que esperamos que se le represente socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Como para, por ejemplo, en términos sencillos. Cuando vemos a una mujer en embarazo, ¿cuál es la primer pregunta que le hacemos a esa mamá? ¿Cierto? Yo creo que casi todos le decimos, ¡ay! Y ya fuiste a la ecografía, ya sabes si va a ser niño o niña. Nosotros nos le preguntamos si está bien, de salud, quién es el papá, ya le compraste las cosas, no, nada, ¿en qué colegio va a ir? Nada de eso. Le preguntamos si es niño o niña. Claro, porque a partir de eso, socialmente esperamos que haga un montón de cosas, que le gusten los carritos y el fútbol, o que se vista de rosado y que le guste la pintura. Saber cómo la vamos a decorar la piel, de qué color la vamos a pintar la piel. Exactamente. Eso es súper importante. ¿Cierto? Entonces, a partir de esa ecografía, esperamos que esa persona se comporte o masculino o femenino. Pero hay personas que a medida que van creciendo, no se sienten conformes o a gusto con esa designación social que esperamos. ¿Cierto? Entonces, lo que hacen es que hacen tránsito entre los géneros. Que inicialmente pensábamos que por tener un pene o una vagina, entonces si tenía pene iba a ser niño, iba a representar lo masculino. Dicen, yo definitivamente no me siento reconocido, identificado con lo masculino. Y por eso hago tránsito a lo femenino. Más o menos, en casos puntuales, hay un asunto famoso ahorita, que es el papá de las Kardashian, ¿cierto? Que ahora es el papá de las Kardashian hace unos años, pero hoy en día las Kardashian ya tienen dos mamás, ¿cierto? Es una persona que en este caso, muy adulta, pues decidió hacer su tránsito. Pero los tránsitos empiezan desde edades muy tempranas, que también es otro tema que estamos empezando a ver hoy en día en documentales, en los medios, pero también se está viviendo en nuestras realidades y cotidianidades dentro de los colegios locales. Eso de edades tempranas me llama la atención, sobre todo por lo que nos dedicamos nosotros y vamos a desarrollar aquí. Vamos primero a la línea ya. Por ahí nos vamos a ir. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Ahí está Mayra, mamá de Ronald. Bienvenida a paso a paso. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar? Lo quería preguntarte. Lo que pasa es que mi bebé tiene tres años. Sí. Y a él le gusta mucho jugar lo que es con muñecas, con cocinita, porque tiene una primita que tiene también la misma edad. Entonces yo quería preguntar si es normal o no lo debería dejar jugar. La misma pregunta que le hicieron a Leo en la calle. Y creo que es pregunta obligada, así que resolvámosla de una vez, Santiago. Claro que sí. Pues y yo antes, a manera de vida real, cuando mi hijo cumplió dos años, le dimos una cocina. Y es feliz, cocinando. Claro. A mí le encanta. Los míos también. A rato que se han chef. Y es el MasterChef y son cocineros expertos y atienden. Y ya de pronto hasta tenemos un empresario ahí que va a estar en el restaurante. Eso está muy bien. Y esa pregunta es supremamente pertinente. Por una razón. Los juguetes, como tal, como todo en la vida, pues son elementos que carecen de género. Somos nosotros, desde una valoración subjetiva, la que les ponemos un género. ¿Cierto? Entonces decimos, ah, es que la penilla. No, es de uso exclusivo de las mujeres. Pero no, una penilla la podemos usar hombres y mujeres indistintamente. Y eso mismo sucede con los juguetes. Los juguetes simplemente son elementos de juego para que los niños se diviertan y con los que ellos no necesitan clasificarse si así se quiere. Tradicionalmente lo habíamos hecho y eso pues tiene una explicación. Gracias a una tienda inglesa que en los 50 decidió poner toda la ropa azul y rosada. Y desde ahí entendimos que hay una distinción muy clara de esos dos roles. Pero hoy en día, por ejemplo, pues si vemos a una niña jugando con carritos, pues nada, una profesión probable para las mujeres hoy en día puede ser taxista, ¿cierto? Algo que nos parece inconcebible hace un tiempo. Como hoy en día entendemos que las mujeres también pueden ser eventualmente presidentas, ¿cierto? Acaba de empezar la liga de fútbol femenino en Colombia, que eso era impensable. Exacto, y eso era impensable antes. Hoy en día entendemos que si una niña quiere jugar con un balón y está jugando con sus primitos, hace parte del desarrollo normal de cualquier niño, que es a través del juego, de la experiencia. Y eso no determina o no orienta en absolutamente nada su orientación sexual. Que eso es algo muy importante. O sea, no porque tengamos un niño que juegue con muñecas o que le guste estar en la cocina, pues quiere decir que esa persona va a ser homosexual. No, tampoco garantizaría en este caso que si un niño solamente juega con carritos y con cosas que pensamos que representan esa masculinidad, necesariamente va a ser heterosexual. Pero es eso, es que nosotros somos los que le ponemos la malicia. Que se está jugando con muñecas y está en la cocina. Pero rico que haga actividades, que explore, que conozca, que aprenda, que se unte. Mi suegra para ese tipo de cosas, que ahí debe estar viendo, siempre tiene una respuesta que me gusta mucho porque por cualquier circunstancia se dice, ay no, eso rosado para Jacobo no. Pues que acaso el rosado tiene vagina. Correcto, muy, muy cierto. Entonces, esa como que puede ser una orientación a propósito de nuestro tema. Y eso me da pie a una pregunta obligada y quizá difícil de contestar. Y es que muchos nos preguntamos, ¿eso de dónde nace? Uno se nace homosexual, heterosexual, la conducta modifica esa orientación sexual de los seres humanos, la manera en la que se es criados, a propósito de la pregunta, también puede determinar los gustos sexuales de las personas. Vale, es una pregunta súper importante. Y hay que ser honestos en esta respuesta y es, hoy no hay un consenso científico, ¿cierto? Entre los de la ciencia médica, biológica, ni entre los científicos sociales, sobre tener claridad o responder al 100% a esta pregunta. Por dos razones, la primera es porque las personas LGBTI apenas hasta hace poco estamos haciendo uso efectivo del espacio público, nos podemos reconocer y nombrar, no tenemos miedo de escondernos. Cada vez son más las personas que se atreven a exteriorizar su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, desde ahí pues hay como un asunto de poder hacer efectivamente un estudio científico con el rigor del caso. Pero lo que sí sabemos hoy es que siempre han existido personas LGBTI. Entonces, no es un asunto nuevo o del ambiente o como una modelo famosa dijo alguna vez, es que es porque al pollo le están poniendo hormonas. Eso no tiene nada que ver, pues porque personas LGBTI hubo en el nacimiento y en la época griega, en todas las culturas e incluso en situaciones o en tribus aisladas hoy en día, ¿cierto? También se presenta en ese fenómeno de la orientación sexual y de identidad de género diversa. Entonces, no hay una respuesta clara y contundente. Lo importante acá saber es que tenemos que ampliar ese parámetro de lo que consideramos normal o esperado y que tener una orientación sexual y de género es posible y que desde ahí nuestros hijos también van a poder crecer. Es decir, si en mi familia hay un tío, un primo, qué sé yo, mis abuelos, no sé, X o Y a personas, eso no garantiza necesariamente que aumenten las probabilidades de que mis hijos sean gay y género. Para nada. Eso es algo que vale la pena, gracias por la pregunta, es la orientación sexual y la identidad de género no puede ser ni enseñada ni aprendida y hay que ser muy claros en este tema porque no porque ese niño se encuentre con que tiene un tío homosexual, eso va a influir o lo va, como lo hemos llamado coloquialmente, lo va a contagiar con la homosexualidad. No se puede porque si fuese así, pues las personas LGBTI no existiríamos. O sea, nosotros hemos crecido en ambientes completamente heterosexuales, con publicidad heterosexual, con programas heterosexuales, enseñando desde chiquitos la historia del príncipe y la princesa que se aman y se quieren e incluso así no aprendimos a ser heterosexuales. ¿Por qué? Porque no se puede enseñar la orientación sexual y la identidad de género. Es algo que cada uno de nosotros siente desde lo más profundo de su ser y desde ahí cada uno decide, descubre, vivir y relacionarse con quien se siente a gusto. Clarísima la respuesta. Muy bien, Santiago. Vamos a recibir a Johanna, que está en la línea, mamá de Isabel. Johanna, bienvenida paso a paso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué nos quieres preguntar, Johanna? Bueno, es como para compartir una experiencia. Adelante, te escuchamos. Yo tengo un primo, que somos de Suárez, ¿cierto? Él y mi hermanita son contemporáneos, nosotros como de la misma edad, y él desde chiquito le gustaba todo lo de mujer. O sea, nosotros desde que él estaba muy pequeño, digo, de la edad de dos, tres, cuatro, cinco añitos, él mostraba esa inclinación, pues, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? En una ocasión, en un día de brujitos, a mi hermanita la estábamos organizando, pues, para disfrazarla con su vestidito y todo, y él la miraba como con esas ganas, como con esa cosa, que él ha sido, pues, como muy con mi mamá y con, pues, aquí en mi casa. Y nosotros lo disfrazamos de rumbera, le pusimos su vestido, lo maquillamos, y ese niño era feliz, pero feliz, feliz, feliz. Lo llevamos inclusión de la mamá y nadie lo reconoció. Y él, cuando cumplió como más o menos 15 años, dijo que él, pues, dio a conocer su inclinación, en la casa, pues, les dio muy duro, aún sabiendo que él desde muy pequeño se mostraba así. Entonces, después de que dijo esto, él como que se encerró en sí mismo y ya no salía porque le daba pena. Entonces, fue un proceso, pues, como de empezar a hablar con él, a decirle que estaba bien. Y, pues, yo no sé por qué en el mundo hay gente tan ignorante. Yo pienso que una persona que sea homosexual, bisexual, transgénero, todas esas cosas, o sea, es un ser humano común y corriente, o sea, es una persona que siente igual que uno, piensa, tiene metas, tiene sueños. Entonces, no sé, la gente, porque cuando ven dos hombres o dos mujeres besándose, ay, qué horror, no, es que acaso porque a uno no le gusta algo, entonces es diferente. O porque yo, a mí no me gusta la cebolla, entonces, ya, soy un monstruo y todo el mundo más diferente. No, todos somos seres humanos, todos venimos de la misma forma de este mundo. Entonces, pues, a mí me da mucha rara y veces como esa falta de tolerancia con las personas. O sea, todos somos hijos del mismo creador, por decirlo de alguna forma. Yo, por eso, con mi hija no me pongo como con esas bobadas. Ella es de muy chiquita, le gusta jugar con carros. Y ella juega parejo con carros, tiene sus carros, tiene sus muñecas, tiene su maquillaje. Y nosotros le decimos a ella, lo que tú quieras hacer en la vida, hazlo. Ella tiene siete años y en ese momento me dice, mami, a mí me aterran los niños, gas los niños. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver si cuando seas grande vas a decir lo mismo. Y si cuando seas grande no le van a gustar los niños y no las niñas, pues es que es mi hija. Y cómo no la voy a querer y cómo no la voy a aceptar y cómo no la voy a apoyar. O sea, normal. Entonces, mi mensaje sería, pues todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos llegamos de la misma forma al mundo, pues aceptémonos todos. Para mí, un homosexual y un heterosexual es lo mismo. Son seres humanos comunes y corrientes como lo soy yo y lo es el resto del mundo. Joana, muchas gracias. Pues yo también jugaba con carritos, jugué fútbol, jamás tuve una muñeca, no me gustaban, las detestaba. Todos mis amigos eran niños, odiaba a las niñas. ¿Qué más puedo contar? No pedía sino juguetes de niños. A veces hasta me daba curiosidad porque ustedes orinaban parados y yo no. Y hoy, pues estoy casada, tengo dos hijos, me encantan los hombres, pues mi hombre. Y bueno, es como manera de ejemplo. ¡Ay, qué pereza este hombre! Pero ese testimonio, sí, también, y que presa a ser mujer, también a veces uno dice, ¡Ay, pero yo por qué fui mujer! Pero bueno, ese testimonio me da pie para hacer varias preguntas. La primera de ellas, que me parece bien importante, es que ella mencionó que a los 15 años el niño fue capaz de exteriorizar lo que estaba sintiendo. ¿A qué edad empiezan los niños a sentir, ellos, su proceso interior, a sentir eso de su orientación sexual? ¿Cómo se da ese desarrollo y esa escogencia? Claro que sí. Primera pregunta. Bueno, no existe como una edad o una etapa exacta que tú digas, bueno, no, es que a partir de los 14 años, 3 días, sabemos el asunto de la orientación. Digamos que eso es un proceso que se va construyendo desde que son pequeños, desde que uno tiene conciencia de sí y conciencia del otro. ¿Y qué espero yo como para relacionarme con los demás? Normalmente, el asunto de toda esta etapa de descubrimiento, de enamoramiento, para personas tanto homosexuales como heterosexuales, sucede entre los 9 y los 14 años, pero volvemos a lo mismo, el asunto es que es muy relativo, porque depende de nuestras experiencias, desde nuestro contexto histórico, de nuestra procedencia familiar y desde ahí poder determinar si encontramos con un ambiente propicio si puedo o no exteriorizar mi orientación sexual o mi identidad de género, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar que es una propicia para darse como ese descubrimiento sexual, inicialmente pensamos ese asunto muy genital, pero no es exclusivo, también damos paso a esa etapa de enamorarse, de relacionarse con el otro, de compartir, donde se ha enfocado como hoy los psicólogos determinan que es como la etapa probable en la que se dan todos esos fenómenos, ¿cierto? Tanto ese descubrir sexual, pero también, y no exclusivo, el asunto afectivo, que también es una parte y una esfera muy importante del ser humano. Pero hoy decía que todos nacíamos bisexuales. Sí, ha sido un tema de discusión, ¿cierto? Sí, por eso es difícil esa respuesta, por todo lo que se teje alrededor de nosotros. Pues la segunda pregunta que me surge es, a raíz de este testimonio, es que ella dice que a la niña la va a aceptar, que para ella es lo mismo, que es lo otro, y yo me voy a hacer de abogado del diablo y me voy a parar en mi posición como mamá. Uno, como mamá, como papá, como seres humanos, decimos a veces ser muy open mind y tenemos amigos gay y molestamos con ellos y nos da igual, rico salir con ellos, pues no hay discriminación ninguna con este tipo de personas. Pero cuando es el hijo de uno, o sea, el hecho de pensar y hacer conciencia de que mi hijo algún día me diga, mamá, es que soy gay. Claro, asusta. Es un mensaje profundo y es un mensaje para los papás, ¿cierto? Porque pueden estar pasando por esta etapa que es difícil y no tienen por qué sentirse ni culpables, ni tampoco decir, ay, no, esto es algo normal, no es tan normal. ¿Sabes? Ahí yo agregaría algo más, algo que una mamá, en alguno de los grupos de apoyo de Fauts dijo alguna vez, yo no tengo miedo por el hecho de que sea gay o lesbiana mi hijo, lo que tengo miedo es de la sociedad que da afuera que pueda ser malo con mi hijo y desde ahí hay como un asunto protector de los papás que siempre tienen sobre... ¿Cómo me lo van a tratar? Exactamente, sí. Entonces el asunto es... ¿Cómo lo van a tratar? El asunto es... ¿La tarea que tenemos? No, pero... Acuérdense la tarea que tenemos. Estoy diciendo, eso es lo que crean los papás, ¿cómo me lo van a tratar? ¿Cómo me lo van...? Que no es suyo, empecemos por ahí. Exactamente, por eso volvemos a lo mismo. Entonces es como esa angustia de los otros, de cómo se van a relacionar con mi hijo, que van a pensar que tiene algo malo o defectuoso y todos esos mitos que hemos tejido socialmente alrededor de la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, sí, es muy fácil mirarlo en el otro. Claro, la otra persona es la que es afroescendiente o indígena o tiene alguna situación de discapacidad en su cuerpo. Pero cuando lo vimos en el interior de la familia, pues la cosa cambia, porque no somos nosotros en primer persona las que estamos diciendo, bueno, ¿yo qué tanto me estoy creyendo ese discurso de aceptar al otro, de valorarlo por lo que es? Claro, es como las enfermedades terminales. Uno no se cree el cuento hasta que no le pasa a uno. Sí. Ay, que la prevención del cáncer de mama y que los chequeos y que los exámenes preventivos. Pues dice, ¿para qué? Ya, uno se sacude es cuando ya lo tiene. Pero entonces, es que es difícil como padres aceptar esto y a veces dicen, ay, es que los papás son los últimos que se dan cuenta. ¿Qué tan cierto es eso? Porque yo creo que es que más bien sí se dan cuenta, pero hacen de todo por negarlo hasta el último momento y dilatarlo. ¿Y eso qué tan perjudicial puede ser tanto para ellos como papás como para el niño en su proceso? Vale, hay casos de todos tipos. Hay papás que efectivamente sí son los últimos en enterarse. Ellos creen en esa presunción de heterosexualidad con la que todos supuestamente nacemos en nuestra sociedad colombiana. Pero hay casos en los que efectivamente sí, los papás lo saben y están esperando ese momento de confianza o que el hijo se lo revele o ellos podérselo preguntar. Entonces, más allá de si los papás saben o no saben, porque pueden ser ambos casos, hay papás que efectivamente son muy cercanos a los hijos, tienen una comunicación fortalecida, no todas las familias son iguales, hay otras donde la comunicación no es tan constante. Entonces, pueden darse o no darse cuenta. El asunto es cómo papás se preparan para ese momento, que ese es el momento crucial, en el cual yo ya lo sé y lo voy a confirmar, o efectivamente un día me sorprendieron a las 7 de la noche viendo las noticias y me soltaron esta bomba, ¿yo qué hago? Ese sería como el asunto a pensar. ¿Cuál es la mejor postura que un papá puede tener cuando su hijo le cuenta que tiene orientación sexual o identidad de género diversa? Desde FAUTS creemos una cosa muy importante y es hablar desde el amor, ¿cierto? Esto es tan significativo o no, como cuando el hijo te dice, ya sé qué carrera quieres estudiar, ¿cierto? O hoy descubrí que definitivamente no me gusta la sopa de racacha. Podemos pensar que es un asunto de tratarlo con naturalidad desde el amor y desde ahí pensar que podemos acompañar a nuestros hijos, pues yo no tengo hijos, pero pues a los papás de FAUTS se lo decimos, con la mayor calidez que ese hijo espera en ese momento, ¿cierto? Pero si eres hijo, ¿no? Claro, si soy hijo, exacto. En mi caso fue igual, pues digamos que yo salí del clóset hace 10 años y cuando salí del clóset yo estaba chica y tenía 15 años, por ejemplo, no fue el mejor ambiente. Me hubiera gustado que mi mamá hubiera podido encontrar un grupo como FAUTS para encontrar herramientas para empoderarse y decir, bueno, al final no ha pasado nada, yo sigo siendo la mamá de Santiago y nada, quiero a mi hijo tal y cómo es con sus defectos y sus habilidades. Frente a eso, frente a eso de, bueno, a veces los papás sí lo intuyen y entonces tratan de, pues obviamente una reacción natural, de negarlo, de hacer lo que sea y en esa búsqueda de qué hacer para que eso no se note o para que eso efectivamente no sea así, una cosa sobre la que ya quedó claro, no podemos decidir, va a ser, sí va a ser y punto, empiezan a generar, digamos de manera voluntaria y consciente ciertas actitudes para tratar de que eso no sea así. Ejemplo, entonces juega todo el día con muñecas y le gusta peinarse y ponerse vestidos y llega el papá y le dice, ah, venga a ver que usted va a ir para clases de fútbol, vea lo que le compré, vea este carro, carajo, para que lo explore, le cambie el motor y le haga mecánica. A este juego de herramientas. Claro, claro, reforzando ese mensaje. Claro, eso qué efecto puede tener. No, terrible, es como el típico dicho que dice, el que no quiere caldo se le dan dos tazas, o sea, no es una interpretación amorosa, sino violenta, sobre no entender quiénes son los seres humanos que tenemos a cargo, ¿cierto? Entonces, bueno, no, no le gustó sopa de arracacha, entonces mañana le vamos a hacer otra vez hasta que le quede gustando. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, mi mamá que era zurda en el colegio y la cambiaron a reglazos, que no puede ser zurda y hoy ella no tiene ni idea cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Te voy a poner otro que yo creo que podemos encontrar en la sociedad, ¿cierto? Muchos les tocó es, o usted tiene que ser médico o abogado, son las únicas profesiones, ¿cierto? Pero si alguien decía, no, yo quiero ser artista o psicólogo o chef, pues no eran posibilidades anteriormente, ¿cierto? Estamos llenos de gente que terminó la carrera que quería que hiciera el papá y después hizo lo que realmente... Profesionales frustrados que no aman y no disfrutan su trabajo porque fueron obligados o impuestos a hacer cosas. En este caso vemos algo similares, no falta la historia que encontramos por ahí de esa familia, que es una familia pantalla. Bueno, Santiago la sacó bien porque se ha abogado. Pero si lo vamos a poner en términos de reflanes populares, al que le van a dar, le guarda. Y se está abrió de lo caliente. Tema interesante, muy valioso, muy constructivo para nuestro programa. Hoy ya volvemos después de un corte muy cortico con el dato en Paso a Paso. ¿Qué nos cuenta lo siguiente? La infancia es una etapa considerada como asexuada, pero de gran importancia en el futuro desarrollo del ser sexual. Es a partir de los tres años cuando se establece el sentido básico de lo masculino y lo femenino. En nuestro dato en Paso a Paso ya regresamos. Es que la mamá, es que decirle a la mamá, es no te pegue cuando tienes que comportarte bien, si no comportarte bien, si no mal. Niño, que no muestras las partes íntimas. Niño, eso no pasa a calle. Cuando uno le obedece a la profe. Niño, es calladito. Cuando uno se va a su casa. No sé. Este es quien... Uy, esto para que la mamá no le regañe. Que no deben pegar a los niños. Niño, eso. Mochilazo. No se ponen grandes y se ponen pequeños. Cuidar a los amigos. Es que no pequeños. Niño, es una cosa para ser grande. Paso a paso. Eso es lo más bonito de nuestros pequeñines ahí, soltando la lengua. ¿Qué es ser niño? Una cosa para ser grande. Ay, muy triste esa definición. Ser niño es una cosa para ser grande. No. Claro que sí. No, pero sí, Bonnie. Es que como el de bueno ser niño. En un niño están todas las cualidades que lo llevan a uno ser grande. Grande de corazón, grande de amor. Claro, no, estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Lo defiendo, lo apoyo, sí. Bueno, posturas diversas hoy a propósito de nuestro tema. Estamos hablando de orientación sexual. Y es, como decía Leo, un tema muy interesante. Hoy tenemos todavía muchas expectativas con el desarrollo de este tema. Sobre todo la de poder ayudarle a las familias que estén pasando por este momento. Y eso me da pie para preguntar, ¿cómo se da el proceso de elaboración en un niño? De aceptación. Porque ese proceso primero es con uno mismo y luego uno lo exterioriza y ahí le cuenta al papá o deciden no contarle. Pero eso primero es con el yo interior que llaman que a veces no encontramos. ¿Cómo se da ese proceso? Además, ¿qué ya pasaste por ahí? Claro, pues hablando en primera persona del proceso, en mi caso fue muy sencillo. O sea, uno darse cuenta que le gusta a alguien es una excelencia maravillosa. O sea, no hay nada más chévere que ese primer enamoramiento. Entonces, en este caso era un chico que estaba en mi colegio. Yo recuerdo que estaba como en quinto. Y desde ahí ya decía, bueno, yo no sé por qué siento como un afecto especial, como una amistad. ¿En quinto tiene nomás unos 10 años? En quinto probablemente unos 10, 11 años, exacto. Y yo decía, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, pues hacer esa negociación o darme cuenta fue la parte más sencilla. Lo complicado fue las preguntas que siguieron, pero fue como, pero si esto no es normal, ¿qué me está pasando? O sea, la historia me dice que me debían gustar las niñas del otro salón, no sentir como algo por ese niño. Y empezaron a aparecer como esas preguntas que yo decía, bueno, no, esperaré a ver qué va sucediendo. De pronto puede ser algo transitorio. Pues un niño de 10 años dice, bueno, listo, ya no me preocupo más por esto, siguiente tema, vamos a hacer la tarea de matemáticas y fin del rollo. Pero a medida que iba pasando el tiempo, pues era otra vez recurrente el pensamiento. Hasta que uno termina por convencerse y darse cuenta que así... Confrentarse a uno mismo. Exactamente. Uno intenta encajar en esa expectativa social de mi casa. Pues mi mamá me decía, no, yo espero algún día una novia súper linda, una monita, hoja azul, no sé qué, chichichín. Y él hacía la lista larga de características que esperaba esa novia. Y yo decía, pero yo no me veo con una niña. Pues tengo un niño en el salón que me está gustando. Y fue un proceso, yo creería que más o menos en un séptimo, como de dos, tres años de ir y venir, es decir, sí, no, pero más que por negar, no por lo que sentía, sino por todo ese montón de dudas que tenía alrededor, que se habían construido. Hasta que dije, bueno, definitivamente esto es claro y evidente y lo tengo que ser honesto conmigo mismo. Es decir, sí, definitivamente siento una atracción. Ya llegó más adelante, unos añitos después de empezarlo a contar y pues bueno, fueron mis papás los primeros en saberlo y lentamente se fue ampliando a mis amigos, a mis tías y a la sociedad. Pero es difícil ese proceso consigo mismo. Yo pensaría que es lo que te digo, o sea, darse cuenta de si uno es gay o no es sencillísimo porque es algo que uno no puede controlar, uno no se controla de quién se enamora, ¿cierto? Uno simplemente, pli, está bebando café y hasta la fila. Es que es tan buen partido, es que es tan buen partido, me va a enamorar de este, ojalá, ojalá se pasara así. Pero no pasa así, o sea, uno va en el bus y le pasa, ¿cierto? ¿Le parece alguien bonito o no? Y ya, eso es algo que uno no controla, es algo muy instintivo. El asunto de la negociación es después, cuando uno ya es consciente de ese sentimiento, dice, pero ¿por qué me está pasando? Se supone que no debe ser así, pero es así. Se supone, él se supone. Vamos a la línea. Está Marta, abuela de María Ángel. Marta, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, contento de oírte, Marta. Ah, bueno. Yo también me encanta escucharlos, me encanta el programa. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Ajá, oígame, yo le cuento una cosita. Mi nieta, ella tiene cinco años, y una vez estaba peleando, pues se separaron el papá y la mamá, ellos son separados. Y a la niña como que le dio muy duro la separación de ellos dos. Entonces, la niña lloraba y dice, ella ama al papá. Yo soy la mamá de la mamá, de la mamá, pues de la niña, o sea, la abuela. Y la niña lloraba y lloraba, ya le dio muy duro la separación de ella, porque ella ama mucho al papá. Y resulta que la niña cogió el vicio de sobarse la vaginita con la cobija. Y ella se subaba, y se subaba, qué pesada, como de la tristeza, no sé, como la angustia. Entonces, yo le dije a mi hija, de todas maneras, para que la niña no sienta tanto el problema, entonces usted háblele al papá, así no le hable, sino las cosas de la niña, no más, para que la niña vea que usted no está, pues, tan disgustada con él. Y fue total remedio. Con eso tuvo, la niña dejó ese vicio por decir algo. Y otra cosa que les cuento es que nosotros tenemos un primo que es sacerdote, pero él, cuando estaba muy niño, nosotros nos quedamos con él. Y él empezó a jugar, y jugaba mucho, mucho con muñecas. Y nosotros decíamos, todo el mundo, que él iba a ser gay, porque no jugaba, sino con muñecas y con niñas. Él nunca lo vivía jugando con niños. Siempre jugaba con las niñas, siempre con niñas. Y con las muñecas, no las dejaba. Y resulta que, mire, se volvió sacerdote. Él está en otro país, pero ya es un sacerdote. Y si viera que es lo más de serio, es muy buen sacerdote. Ahora en ese país lo quieren mucho. Entonces, ahí les dejo mi inquietud. Marta, muchas gracias por compartirla, por estar atenta a nuestro programa. Yo creo que la primera historia tiene más que ver con el tema que ya tratamos aquí, de masturbación infantil, y en qué caso se puede dar, que lo pueden encontrar en YouTube, qué tan normal es y estas conductas, cuando se dan, por ejemplo, por la separación de los padres, cómo enfrentarlas y cómo tratarlas. Pero bueno, en el caso de ella ya esto se solucionó. Y la segunda, hace poco estaba conversando yo con un amigo que me contaba justamente cómo había salido del clóset, cómo había salido todo su proceso de elaboración. Y llegó un punto de lo que estábamos hablando, de esa confrontación interior de, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, no, sí soy, pues, o ya tenía claro que sí era, pero entonces no debería ser así. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Y me decía, llegué a un momento en que dije, no, encontré la solución. Yo voy a ser sacerdote y ya. Y ya no tengo que decidir qué soy, ¿listo? Entonces, también puede ser como un tema oculto, por ejemplo. Pues, digamos que aquí es caminar un poquito delicado, pues, porque se mete uno en terrenos de la religión. Sí. Pero, pues, digamos, la orientación sexual va más allá. Pero no lo miremos desde el punto religioso, sino como del neutralismo. Si yo soy sacerdote, no me tienen que gustar ni los unos ni los otros, ni tengo que tener relaciones sexuales, eso es lo que vamos. Hay personas que nunca se deciden a contarlo o a expresarlo y envejecen en su condición de homosexual, sin que nadie lo sepa, y pueden tener hasta pareja heterosexual, pero en su interior son gays. Sí, más allá de eso, el asunto es, pues, al menos en el caso de la Iglesia Católica, los sacerdotes y monjas que hacen ese voto de castidad, pues, lo que hacen eso es no tener relaciones sexuales con alguien, ¿cierto? No habla de su orientación sexual, es decir, los sacerdotes con seguridad podrán ser heterosexuales, homosexuales, e igualmente las monjas, pero ese asunto de su convicción religiosa les prohíbe el relacionarse con los otros. No quiere decir esto que eso influya en el asunto de la orientación sexual. Conclusión, bueno, en otras palabras, con seguridad pueden haber sacerdotes que son homosexuales y heterosexuales, pero eso no los hará mejor ni mayor preparados para fungir con ese rol religioso que tienen. Santiago, hoy tenemos vida real y antes de que la escuchemos y nos cuente cómo fue el proceso y todo, pues, otra vida real, porque Santiago ha ejercido hoy aquí de experto y de vida real, la gente que esté atravesando por estos momentos, que se siente sola, que pudo haber visto una luz hoy en paso a paso, ay no, existe FAUTS, cómo me van a acompañar, ¿qué programas tienen o qué ofrecen ustedes? Claro que sí, nosotros en FAUTS tenemos cuatro líneas, hoy operan tres de ellas, tenemos una que se llama la red de apoyo, son básicamente encuentros personalizados para papás y también para chicos que están asumiendo su orientación sexual en familia, entonces poderles brindar herramientas o ayudas para que puedan afrontarlo, decirlo, despejar esas dudas frecuentes, los papás llegan muy angustiados por lo general o los chicos cuando recién se lo cuentan, porque pues obviamente es algo, un tema que lastimosamente hoy causa tensión, esperemos algún día no la cause, ¿cierto? Ese es un primer servicio, los encuentros personalizados. ¿Cómo? El día que ya no haya tensión. Sería feliz que FAUTS se acabara. O sea, que no necesitáramos a FAUTS en las sociedades como la nuestra, ¿cierto? Esa es una de los fines de FAUTS, que FAUTS se acabe. Que FAUTS se desaparezca. Sí, es muy chistoso eso porque normalmente las organizaciones tienen un sentido de permanencia en el tiempo, pero nosotros soñamos un día donde no necesitemos a un FAUTS que esté en el estado. Pero por hoy decimos o estarán diciendo muchas familias siquiera existen. Exacto, sí. Entonces, volviendo al tema de la línea, entonces están los encuentros personalizados y una vez al mes hacemos el grupo de apoyo. Es un encuentro donde nos reunimos todos en una mesa redonda, en un sitio privado, confidencial, con la horizontalidad a compartir experiencias. Entonces, esa es una primera línea de FAUTS. La segunda se llama educación para la diversidad, que es lo que busca a través de la pedagogía llevar estos temas, ¿cierto? Y ponerlos en boca de todos, pero con dos criterios, del lado de la ciencia, ¿cierto? Y del respeto por el otro. Entonces, desde ahí hemos impactado a la empresa privada, que últimamente ha estado muy inquieta por aprender y conocer, porque obviamente pues tienen personas LGBT dentro de las organizaciones y desean saber cómo vincularse o relacionarse para aumentar o potenciar esas capacidades de esas personas. Y lo otro es a colegios. Entonces, desde ahí hemos estado acompañando instituciones públicas y privadas de los municipios del Valle de la Urra. Entonces, también si profesores, directivas, docentes nos quieren invitar, pues hace parte de nuestra... ¿Y dónde los contactan? ¿Alguna línea? ¿Redes sociales? Sí, claro que sí. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como FAUTS, o también en la página de internet de nosotros, que es www.fauts.org. Ahí nos pueden dejar todas sus dudas, sus inquietudes, si se les ocurren ideas para que podamos hacer juntos. Buenísimo. Yo creo que... FAUTS, ¿FAUTS de qué? De familiares y amigos unidos por la diversidad sexual. Que iba a decir que yo creo que mejor funcionan estos temas es de lo que habló Santiago en una de sus líneas, es el acompañamiento, ¿cierto? Cuando siempre decimos en paso a paso nuestra vida real genera identificación. Y si todos compartimos esto, bueno, ya me siento que no soy la única, o por lo menos a mí no es la única que me pasa, eso ayuda muchísimo. Nos vamos a ir al corte, ya viene nuestra vida real y nos vamos con... El dato, en paso a paso. Este dato nos cuenta que se estima que aproximadamente el 10% de las personas son gays. Las personas gays están presentes en todos los ámbitos de la vida, en todas las nacionalidades, todos los orígenes étnicos y todos los grupos sociales y económicos. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso y modelándonos en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos desarrollando nuestro tema, se nos acaba el tiempo. Sí, sí, rápido. Esto está muy ilustrativo. Dice Soreli López en nuestras redes. Con el tema de hoy me acuerdo que mi hijo Emiliano me pidió en diciembre una muñeca. Y yo le dije, ¿pero por qué muñecas? Y me dijo, mamá, es que a mí me gustan las mujeres. ¿Quiénes somos los que le ponemos aquí la tuerca floja al asunto? Vámonos de una vez con La Vida Real. Nos acompañan en esta Vida Real Gloria Ruiz, que es mamá de Juan y es además la fundadora de FAUTS, la corporación de la que hemos hablado, familiares y amigos unidos por la diversidad sexual y de género. Y usted me presenta, por favor, a Isaac, ¿o lo presento yo? Sí, de una. ¿Isabas Carlos, 19 años? 22. ¡Ah, 22! ¡Ya creció! No revela la Isaac, es transgénero y estabas estudiando diseño gráfico. O ya te grabaste. No, estoy estudiando. Muy bien, que Gloria empiece contándonos. Tenemos muy poco tiempo, es una historia que vale la pena sacarle todo el provecho. ¿Por qué nació FAUTS? ¿Qué tiene que ver directamente con la presentada de Isaac? Perfecto, FAUTS nació de una necesidad personal de hace 12 años, cuando mi hijo tenía 13 años y me dijo un día que era gay. Pues yo, tal vez no me sorprendí tanto, yo le dije, ¿sabes? que yo creo que siempre lo he sabido. O sea, decir siempre lo he sabido es porque siempre sentí que habían cosas que eran distintas en él. Pero ahorita que estaban hablando, se me venía a la mente una cosa, a mi hijo nunca le gustó jugar con muñecas. Mi hijo jugó con carros, siempre. Jugó con carros, con patineta, loqueó, se montaba por tuberías, hacía las cosas que hacen los niños. Simplemente que hacía otras que no. Por ejemplo, al dibujar, dibujaba cosas de fantasía, sobre todo el tema de las hadas. Dibujaba mucho hadas y ya cuando fue creciendo le gustó dibujar un figurín con ropa femenina. O sea, él quería ser diseñador de modas en ese momento. En ese instante yo podía haber tocado muchas puertas, como psicólogos, sacerdotes, porque eso es lo que nos dicen. Cuando pasa una cosa de esas, busca ayuda en esas personas. Pero yo quería encontrar pares, personas iguales a mí que hubieran tenido la misma sensación y buscar cómo lo afrontaron. Y buscaba y buscaba y no encontraba, no encontraba grupos de papás. Ya empecé a tocar puertas a muchos niveles, local, nacional y me encontré con unos grupos internacionales muy interesantes. Uno es la PIFLAG de los Estados Unidos, que es una organización enorme, hay en todos los estados. Y otras organizaciones más pequeñas en los diferentes países de Latinoamérica. Me encontré con un grupo que se llama la FDS, que es Familias por la Diversidad de Iberoamérica. Y ellos me acogieron, me mandaron mucho material. Y desde ese momento empecé a hacer reuniones, unas individuales con papás y mamás, y otras que ya se volvieron grupales. Y así nació Fautz. Sí, así nació. Que ya conocimos qué es, pero como aquí nos concentra en la vida real, ahora quiero la misma historia, pero contada por Isabel. Bueno, pues yo la verdad llegué a Fautz por mi mamá. Mi mamá estaba también como Gloria buscando pares, porque digamos que en mi caso, cuando yo expresé mi identidad de género, no hubo ningún rechazo y no hubo ningún problema en mi casa. Pero no sabían como a dónde acudir, a qué otros papás les había pasado esto. Yo no conocía a nadie más que fuera como yo. Entonces, al llegar a Fautz, pues las mamás que habían en Fautz eran homosexuales, también empezaron a llegar más papás transgénero. Y digamos que ese fue como un grupo de apoyo más para mi mamá que para mí. Aunque para mí también fue mucha ayuda saber que mi mamá ya estaba tranquila, estaba segura. Pero antes de ir a donde la mamá a contarle, ¿qué pasó en tu vida? Antes de llegar y decirle, mamá, es que soy gay. No, pues en mi vida pasaron muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo llegué a mi casa y yo tenía ocho años y yo le dije a mi mamá, mamá, yo soy gay. Entonces, ella me decía, ¿te gustan las niñas? Y yo le decía, no, a mí no me gustan las niñas, pero yo soy gay. Y entonces ella me decía, pero entonces, ¿por qué estás diciendo que eres gay? Porque yo sabía que había algo en mí, pero no sabía como qué era lo que me pasaba. Entonces, ahí fue que yo dije como, no, no puedo decir que soy gay porque eso es malo. Y porque me sentí como señalado y como que, ay, ¿por qué está diciendo que es gay? Me sentí cuestionado y decidí dejarlo así. Casi que ocho años después, escuché por primera vez en mi vida la palabra transmasculino en un programa de televisión en Nat Geo. ¿Cuya definición le dieron? Una persona que nace biológicamente como femenina y su condición de género es masculina. ¿Te sentiste súper identificada? Sí. Ok. Entonces, yo dije, ¿cómo no? La cosa va por acá. Y me dije a mí mismo, voy a hablar con mi mamá al respecto. Le conté lo que había visto, lo que había leído, cómo me sentía. Y ella me dijo que, pues, sin importar lo que pasara, yo era su hijo y antes de cualquier cosa, pues, estaba la familia y estaba el respaldo y que íbamos a empezar a buscar ayuda. Entonces, pues, y no tanto ayuda porque me pasara algo, sino más bien como ayuda para que yo entendiera que era lo que pasaba conmigo y que yo me sintiera más seguro y en un lugar más confiable. ¿Y eso a qué edad fue? A los 16. Ok. Pero el proceso empezó desde los ocho, cuando ibas y les decía, mamá, es que yo soy gay. Sí, es que... O sea, ya hay como un sentimiento. De hecho, yo creo que la primera identificación que uno tiene hacia uno mismo es como a los tres o cuatro años, pero digamos que uno chiquito no está pensando en eso todo el tiempo porque uno está haciendo muchas cosas, muchas actividades al mismo tiempo. Uno está en la guardería, en cinco clases, en muchas cosas y no se toma la molestia de pensar como, ay, ¿quién soy? Uno está concentrado en ser niño. Sí. En jugar. Exacto. Bueno, la sociedad. Hablemos un poco de parte y parte. Rápidamente que se nos acaba el tiempo. FAUS es una sociedad maravillosa. FAUS está compuesta de papás, mamás, abuelos, tíos, amigos, primos, hermanos y los chicos también que se acercan a nosotros porque muchas veces los chicos no saben cómo contarlo en sus familias y las familias no saben cómo afrontarlo socialmente y el miedo es social. Entonces, FAUS, ¿a qué se dedica? Trabajamos desde el amor porque esa es nuestra, digamos, nuestra bandera. Trabajamos con el grupo de apoyo que es nuestra fortaleza más grande, ayudando a familias de una forma muy profesional y de una forma muy amorosa y dándonos a conocer en el tema de educación porque no nos han educado para esto. Hoy los jóvenes salen porque es mucho más fácil, ¿cierto? Para los jóvenes vivir estas experiencias. Antes, claro, los que se quedaban en el clóset era porque era muy difícil hablarlo con las familias. Hoy no. Gloria, pero digamos que, claro, entendemos eso como FAUS y lo que nos ha contado Santiago que hacen, pero me refiero concretamente a la sociedad contigo como mamá de una persona gay. ¿Cómo te ha tratado? Pues yo no me puedo quejar, a mí me han tratado bien y he tenido grandes oportunidades de, de, como de, de quitar el velo del tema de la homosexualidad. Yo trabajo con hombres, yo trabajo en el área de la construcción, yo vendo propiedad raíz, pero me toca trabajar con muchos ingenieros y muchas veces ellos, el trato es hacia el marica o hacia, ay, ¿lo podía hablar así? ¡Pi! Bueno, el trato es, el trato es un poco fuerte y he tenido la posibilidad de reivindicar como eso con ellos, o sea, me tienen respeto, hablamos del tema abiertamente y en los espacios que he tenido nunca ha habido problemas, de hecho mi hijo tampoco ha tenido problemas. Bueno, que nos cuente Isaac, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te han tratado los amigos cuando te presentas, cuando te conocen, cuando te conocían y te vuelven a conocer? No, pues la verdad a mí me ha ido, digamos que relativamente bien, hay que decirlo que igual no es lo mismo ser trans que ser gay porque es una condición difícil de aceptar para la mayoría. sin embargo, yo creo que todo es cuestión de educación, cuando a vos te educan desde el respeto a la diferencia, pues vas a aceptar la diferencia sin importar qué y yo creo que eso es algo muy bonito que tienen los niños, que los adultos hemos perdido y es que a los niños no les importa cuál es la diferencia, pues por ejemplo mi sobrino me dijo como tío, entonces ya tú eres hombre, sí, ah bueno, entonces puedo ir a piscina contigo, sí, ah bueno, y a los niños no les importa, el problema lo tenemos nosotros que nos llenamos de prejuicios. ¿Creen ustedes que como sociedad, Gloria, de tu experiencia, de la Isaac, hemos avanzado un poco, hay más información, somos un poco más abiertos mentalmente ya o todavía es una cosa muy tabú? No, yo creo que todavía hay tabú, pero estos programas, estos espacios hacen que nos visibilicemos y que podamos hablarlo desde la experiencia de nosotros como padres, como familias, porque muchas veces se juzga a la persona LGBTI, pero es que finalmente vienen de familias, entonces pienso que estamos abriendo puertas. Sí, yo como papá, Gloria, tengo en este momento la duda, mi hijo o mi hija tiene X comportamiento, no sé, la espinita, el instinto de mamá, ¿cómo le ayudo? ¿Qué me ofrecen ustedes? ¿Y cómo me ayudo? Exactamente, ¿qué encuentran ustedes? Pues encuentran a Faust, Faust es un ambiente donde podemos escuchar, sobre todo todas esas dudas y preguntas que tienen, podemos ayudarles a resolverlas, adicionalmente el grupo de apoyo es acogedor y en ese grupo de apoyo se hace una catarsis bellísima donde hemos tocado familias, hemos transformado vidas, hemos ayudado a jóvenes a que no se suiciden y ya con eso hemos hecho una gran labor. Salvado familias, salvado vidas. Sí, así de sencillo. Me gusta mucho ese mensaje final, Isabel, muchas gracias. Gracias. Qué valiente, muy chévere. Escríbanos, por favor. Santiago, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación y hablar de este tema que es de todos, incluso de los niños muy, muy pequeños. Total, es que lo que decíamos al comienzo, eso queramos o no, es un tema que existe, así que hay que hacerle frente de la mejor manera y como han dicho ellos, siempre, siempre desde el amor. Nos vemos mañana con otro tema súper interesante, les voy a contar de una vez, el baño de los bebés, el baño de los niños, cómo coer el ombligo y qué tapáselo y qué quitáselo, volvéselo a poner, qué hacemos, mañana resolvemos eso. Chao. Chao, chao. 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 Chao.